My friend, ¿cómo estás? Espero que muy bien, adivina qué, pudimos hacer la compra de 3 exclusivos correspondientes a la New York Comic Con en nada más y nada menos que la tienda Game Planet, pero nuestra experiencia no fue tan buena y aquí te contamos por qué. Así es, my friend, después de una preventa que comenzó a las 9 de la mañana en cierto día en específico en la tienda de Game Planet y de que la página se cayera como 3 o 4 veces y la activaran cada hora, por fin pudimos obtener estos 3 Funko Pop exclusivos de la New York Comic Con. La verdad es que no entiendo por qué se les cayó la página, nunca había pasado ni siquiera en la San Diego Comic Con cuando trajeron las exclusivas. Aquí abrimos la caja desde un principio y podemos ver que las cajas son resistentes y que los Funko Pop vienen envueltos correctamente. En eso no tenemos ningún problema, excepto que aquí no pegaron bien el sticker exclusivo de la tienda de Game Planet y se pegó a la envoltura. Pero bueno, aquí muy felices porque un punto a favor es que sí nos trajeron a Mr. Compres de My Hero Academia. Yo esta pieza ya la veía lejana, ya la veía imposible porque no aparecía en la lista oficial de Original Funko en Instagram en la cual se distribuían las piezas. Pero bueno, vamos a abrir la segunda caja para ver cuál fue el segundo Funko Pop que adquirimos. Y sí, my friend, es Beetlejuice. Esta es una edición especial ya que brilla en la oscuridad y pues ya que la tenemos como exclusiva de la New York Comic Con decidí comprarla para completar mis personajes favoritos de esta película dirigida por Tim Burton que es Beetlejuice. ¿Quieres ver cómo brilla? Aquí la verdad es que Beetlejuice sí tiene problemas de equilibrio, no viene con una base. Pero mira, brilla básicamente su cara y sus manos, aunque el glow no dura demasiado. Y el tercer Funko Pop que pudimos adquirir es nada más y nada menos que Danny Phantom. Mira, aquí puedes ver cómo se pegó el sticker, no lo pegaron bien, pero bueno, se arregla, se vuelve a pegar con el mismo pegamento que tiene el sticker. Ah, y te comentaba, es nada más y nada menos que Danny Phantom. Este Funko Pop desde que salió, todos los de nuestra generación dijimos, debemos de tenerlo. Y es que está increíble, fíjate bien. Espero que después no saquen una versión que brille en la oscuridad con el mismo molde, porque si no, ¿qué caso tiene? My Friend, estos fueron los tres Funko Pop que pudimos adquirir en la tienda de Game Planet. Una verdadera pena que esta tienda se preste a este tipo de cosas en las que se les cae la página casualmente. Y que después los revendedores acaparan las figuras porque ellos sí pudieron comprar más de una. Pero bueno, My Friend, parece que Game Planet merece un video dedicado a sus estafas. Porque no nada más es un tipo de estafas, sino varias. Pero en fin, de cualquier forma esperamos que te haya gustado este video. Estos tres Funkos que se agregan a nuestra colección que por supuesto debíamos de tener. Espero te puedas dar una vuelta por los demás videos que tenemos en el canal. Y si te gustó este video, estoy seguro que nos veremos en el próximo y en el que sigue y en muchos más. Así que My Friend, ten buen día, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!